Y también constan los correos corporativos, señoría, un hecho extremadamente grave como sistemáticamente el presidente de la entidad, Miguel Leza, intoxicaba a los medios de comunicación con la alerta de Moody's, publicando en un diario que se llamaba Libertad Digital artículos falsos, manipulados, y constan los correos como Recaro, uno de los miembros de la comisión le daba cuenta y le decía, Miguel, mira lo que estoy publicando, te parece bien eran manipulaciones abiertas aludiendo a que Caja Madrid iba bien, y esto destaca la alerta porque cuando el operador internacional, el especulador, ve que aquí no nos queremos enterar de nada sube la alerta y vamos a la manipulación, que es por lo que nunca aparecieron aquellos 20.000 a 40.000 millones de euros que esperaba la ministra para que se reflotara con capital privado el régimen de las cajas no llegó el dinero a nivel privado porque se sabía que se estaba manipulando por la propia entidad, por el propio presidente, a través de un miembro del Consejo de Administración y esto consta en los correos expresamente, en una carpeta que tuvo la oportunidad en parte de verla la Secretaría Judicial, una carpeta que se llama Aguirre, y en esa carpeta constan estos correos que se derivaban a Libertad Digital, Libertad Digital por cierto, es una entidad que está sujeta a créditos muy irregulares por parte de Caja Madrid, yo no los investigué porque bueno, aparecían en los correos pero incidían en esa gestión criminalizada que venía siendo continuada, así que tienes un crédito pero vas viendo cómo la gestión va más allá de ese crédito